Dos hombres resultaron heridos tras protagonizar una riña en la calle Los Garfios de la ciudad de Tuluá. Se presenta una riña entre dos hombres, estos resultan lesionados, llega a las unidades del modelo nacional, capturan a estas dos personas y son dejadas a disposición de la autoridad competente. Uno de ellos presenta mayor gravedad que la otra persona, los dos están siendo atendidos, se encuentran fuera de peligro y esperaremos el proceso judicial contra estas dos personas. Una de ellas presenta antecedentes judiciales y esperaremos el día de hoy la audiencia para que determinen la medida de aseguramiento o la libertad para estas personas. En esta riña los involucrados utilizaron arma blanca.